Hola, mi nombre es Marta Santamaría y me gustaría darles información más que nada educativa. Estos videos son para educar a aquellas personas que no saben de esta información y los que ya la saben, pues resérvate tu comentario. Esto es solamente para aquellas personas que no saben de esta información. Si tú eres casado o casada en tu país de origen y te separaste por muchos motivos que la vida dio y estás ahora con una nueva pareja aquí en Estados Unidos y te gustaría casarte con esta nueva pareja, pero como no te has divorciado ya que tu pareja anterior no te quiere dar el divorcio o no sabes dónde está o está en tu país de origen o qué sé yo. Cualquier motivo que la vida te haya dado. Tú puedes divorciarte sin necesidad que esa persona esté aquí contigo. Sin que esa persona te la firma. ¿Cómo se llama el divorcio por publicación en el periódico? No es difícil, pero se toma tiempo. Alrededor de 60 a 90 días. Mi recomendación aquí es que me llames si necesitas más información. No soy abogada. Mi nombre es Marta Santamaría. No soy abogada. Pero yo te puedo ayudar con la información que tú necesites. Puedes llamarme al 404-579-3448. El proceso no es difícil, es muy fácil. Como repito, toma de 60 a 90 días. Lo único que toma es tiempo. Eso sí toma. Entonces tú lo único que vas a necesitar es la fecha que se casaron, la fecha que se separaron, el nombre exacto de tu pareja, la fecha de nacimiento de tu pareja. Si hay niños, si no hay niños. Las propiedades no van a poder ponerlas. Esa no. ¿Por qué? Porque si están en tu país de origen, no entra en el divorcio. Aquí no vas a poder poner esas propiedades en tu divorcio. ¿Ok? Entonces, pero la persona con la que te casaste no tiene que estar aquí. Vamos a decir que esa persona está en México. Un ejemplo. Hacen el anuncio en el periódico o está en otro estado o tú no sabes dónde está. Tú simplemente no sabes dónde está. Se llama anuncio en el periódico, se hace el anuncio, lo buscan, no lo encuentran. Entonces, la corte te va a llamar a ti a audiencia. Tú llegas y te van a dar el divorcio porque, por supuesto, no lo han encontrado. Llámame si necesitas más información y de esta manera tú te podrás divorciar de la pareja con la que estuviste anteriormente casada. Y al divorciarte, enseguida te puedes volver a casar con tu actual pareja. Así que llámame nuevamente. Mi nombre es Marta Santa María. Mi número es 4045793448.